Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis amigos? ¿Cómo estamos? ¿Se vale? Vamos al lío. Nos hemos hecho una buena rank contra el Lázaro, tío. Nos hemos hecho dos malquitas guay. Venos la queó, quiere que elijas el siguiente personaje, Oskin. Isaac, clásico de toda la vida. No, este no porque ya lo tengo completo. Así que, si queda el Tainta Isaac, cuento lo harto. ¡Lioz! ¡Joder! Sí que has venido tú, ¿eh? ¿Has venido el desgraciado? ¿Has venido el desgraciado en el momento justo, vale? Un momentito. Ha venido el desgraciado en el momento justo, ¿eh? El sinvergüenza. El sinvergüenza, ¿eh? Eso sí que es una desgracia, ¿eh? Lo que me acaba de pasar, ¿eh? Estaré fiado. No, no, no. Tenía... Tenía un moquillo, tío. Tenía un moquillo que me molestaba, tío. Vaya, por no pillar a Guppi. Es que es sinvergüenza. De verdad. Vale, espérate. ¿Vale? Otra vez. Otra vez Guppi, tío. Pero, me voy a llevar la caja. Voy a llevar esto. Y la caja de Pandora. Se aprende, se aprende de los errores. Nada, porque el tío no pago más y yo me pico, tío. Y ya está. Sí, debería tener todo lo que tú me pidas, compañero. ¿Vale? ¿A que te pasa algo si me das? ¿Te imaginas? ¿Vale? ¿Vamos? Era en el cuarto... En el tercer suelo, ¿no? Cuando... No me acuerdo. Cuando... Cuando te daba ítem, ¿no? ¿Cuándo te daba dos ítems? La caja... La caja de Pandora. ¿Ve? Esto es Isaac, tío. Esto es Isaac, Jaime. Jaime, tío. Esto es Isaac, ¿sabes? Podéis echarle un vistazo en internet, tío. Para saber dónde... Piso 3 te daba dos ítems. ¿Por qué? Porque lo quiero utilizar en la secreta, tío. O en la sala de pacto, también. Porque te da dos ítems de boss, ¿vale? A cambio... Bueno, y el flip o... Se supone que el ítem de... ¿Vale? ¡Ah! Un ítem de boss. Pero sé que hay otro... Sé que hay otro suelo... Que te dan... Que te dan 3 ítems de boss, tío. No, dos. Dos. Y me voy por aquí. En copse. Eso es el piso... En el piso 5. Mejor mirarlo por internet, tío. He vuelto, guati. Dale. No se ve que te fuiste tampoco, ¿eh? Madre mía, no te vas, tío. En el útero. Útero 1 o 2. Vale, ahí lo pone. Un objeto de la habitación del jefe. Que no me acuerdo, tío. Oh, desgraciado. No te explica bien, ¿eh? Tiene que haber hablado uno por uno. A ver. Worm. Vale. En el 1, vale. En el útero. ¿Vale? Vámonos. Veis, yo se ve que era en el útero, tío. Buah. Buah, que bien me está... Me está... Me está viniendo el... El homing ahora, tío. Que bien me está viniendo el homing ahora, tío. Dale, dale. Ha venido perfecto, tío. Gracias, AVE Fénix. Claro, es que lo manda uno por uno, tío. Eh, primero. No. Segundo. Luego. No. Primero. Sí. Primero. No. ¿Vale? El Jesús, el Jesús. Se ríe mucho, tío. El Jesús es que se ríe mucho, tío. De verdad. Vale. Más daño. Y no tengo mega satán. Vamos allá, ángeles. Vamos allá, ángeles. Ojo, eh. Buenos ítem que estamos pillando, eh. Buenos ítem que estamos pillando, tío. Vale, nada. Vale. Antes de que nada, voy a buscar bombas, tío. Por si acaso, ¿vale? Por si acaso, por si... Sale ángeles y pilla las llaves. Sí, sí, sí. El... El Spumbender... De lo mejorcito, tío. Figura, ¿qué tal, tío? ¿Vale? Pues, espérate. Espérate. Voy a utilizar... Espérate. Me voy a meter en la sala del curse y utilizo The Starsight. ¿Vale? Porque necesito una bomba y como tengo una llave, voy a abrir la tienda luego. ¿Vale? Nada. Desayunando. Buen provecho, amigos. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Madre mía, eh! Espérate. Voy a entrar al espejo, tío. A ver si R1 es dinero, tío. Porque encima hay un regalo ahí, eh. Hay un regalo, tío. Increíble, tío. Increíble. Vale, dos bombas. Rompo aquí. Y hay una cruca en Penny, eh. Cuidado. Madre mía, qué jugada, eh. Runcita con fetos, eh. La verdad, el Spoon Bender aún así me lo dejo, ¿vale? Por el tema de... Por el tema de... Del rayo láser, tío. Buah. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Y con este daño, tío. Tenemos siete de daño ya, eh. Ya para mí, me quedo con esta... Con esta... Con esta willy, chavales. Increíble. Desproporcionado al cien por cien, eh. Desproporcionado al cien por cien, tío. Vale. Voy a utilizar aquí una bomba. Vale. Tenemos dinero suficiente. Secreta. ¿Puede estar aquí arriba? Correcto. Más monedas. Vamos a pillar. ¿Vale? Vamos a pillar el regalo. Antes vamos a utilizar aquí. Ahí está. Va a tener otras dos bombas más. Y romper, por lo menos... Vamos a utilizar esto. Romper por lo menos una cosa de esta. ¿Vale? Y el regalo... El regalo lo vamos a utilizar en la secreta, ¿vale? Buena, Wati. ¿Cuál es la mejor manera de desbloquear todos los ítems? Y Roboto. ¡Oh, ya está! ¡Ay, Dios mío! Puede desbloquear, pero en plan, desbloquear los ítems con los personajes o tocando todos los ítems. Vale, estos son tías. Estos son tías que me van a venir muy bien. Pues quito esto. ¿Vale? Quito esto. Y ala. Y me lo llevo... Eh... Para abajo. Vale, eh... Resetea mucho si tienes muchos tokens con Eden, ¿vale? ¿Vale? Con Eden, que te puede tocar el certificado de muerte. Ahí tienes la suerte de tocar más ítems. O... ¿Vale? O el... El contante Caín, pues, hace las recetas, tío. ¿Vale? Es costoso, ¿vale? Pero haz con Eden... Eh... Reset, ¿vale? Porque los ítems que te toca, ¿vale? Por ejemplo, si no lo has pillado... Y te toca un ítem que no hayas pillado antes, ya sirve, ¿vale? Ya te... Ya te cuenta, tío. Eso, eh... Eso es con... Sí, sí, sí. Se puede romper... Poder romperlo en grid con... Talente en Caín y ya está. Nada, hombre. A ti, tío. Y planetario. Cuidado, ¿eh? ¿Júpiter? No, eso es Júpiter, ¿no? Sí. Esto es para que me des más velocidad, ¿no? Pero es que no quiero ser gordo. Quiero ser... Quiero ser pequeño. Quiero ser pequeño. ¿Vale? Ala. ¡Ah, no! No me deja. Hostia, qué putada. Qué putada. Bueno, venga. Si te sale Mega Mash... Ya está. Ya está. Roto. Ahora un Soy Milk y esas cosas, ¿sabes? Ahora un Soy Milk... Gordito chiquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Gordito chiquito, sí, sí. Tills Down. ¡Ay, qué pena! ¿Verdad, tío? Qué pena, tío. Tills Down. ¡Ah! El Amor Mil te da menos, tíos, ¿vale? Te arruinó la run. Sí, 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 ¿eh? Está claro, tío. Ah, mierda. No puedo pillar ahí la llave. Pongo que me meto aquí. ¡Ay, Dios mío! El Backtree que me está siguiendo a otro lado, ¿eh? El Backtree que lo veo a otro lado, tío. Hombre, ya verás la de feto que va a salir. Ya verás la de feto que va a salir, tú. No quiero sellar pacto, tío. No quiero sellar pacto. Quiero... A no ser... Es que claro, es que ya... Venga, va. Vamos a ver qué sale de... Vamos... Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale ahora aquí, ¿vale? Y si sé yo, pues... A pincharse, tío. El Abyss. Hostia, lo feto con las espadas, tío. Lo feto con las espadas, ¿eh? Vale, me voy a quitar ya Spoon Bender, tío. Mirad. Mirad qué bonito. Vale, no me... No me interesa aquí. Y vámonos. Lo feto con Holly igual, pero me gustan más... Me gustan más lo feto con las espadas, tío. Estéticamente es muy bonito, tío. Nada. No quiero nada. Aquí no está. No me he fijado en el mapa, ¿vale? Sí, ¿eh? Los fetos son más grandes que yo. Sí, sí, sí. Vale. Voy a ir a la tienda, tío. Ya que no hay prisa, hemos hecho las... Hemos hecho las cosas de la Borrash y Hash. Entonces, no hace falta... No hace falta ir con prisa, ¿vale? Que está muy bien así. Ahí se va quea. Qué bonita la... Qué bonito, ¿eh? Te da cinco bombas. Ah, mira, sí. No se veía eso, tío. No me acordaba. Es que hay cosas... Esto, hombre... Esto es GG ya. Como pierda... Desinstalo el juego, ¿eh? Como yo pierda con esta... Con esta build... Desinstalo el juego. La verdad. Porque ya perdí una... Con... Godhead y Sacre. Y ya me ha dado ahí coraje, tío. Ahí me ha dado ya coraje fuerte. Guadilla, al fin te puede ver después de dos semanas sin internet. Pues aquí estamos, tío. Aquí estamos, compañero. En todo lo harto. Vale, quiero ir a la tienda, ¿vale? Quiero ir a la tienda, a ver qué hay. Vamos. Uf, que estamos otro el fin de gente. Mucho estudio, mucha calor, mucho frío. Hostia, loco. No es de keeper, ¿eh? Pues mira, me voy a pillar así. ¿Vale? Y así. ¡Mierda! ¡No! Mierda, la he cagado, tío. ¡Tonto! He sido tonto. Y mira que está en Palencia. Valencia. Valencia normalmente hace, bueno, en plan frío, ¿no? Madre mía. Más tías, ¿vale? Un momento. ¿Vale? Ahí está. Y entró harto. Ahí está nuevamente, ya ve. Hoy 43. Madre mía. No quiero ser más chiquito, no. Quiero ya investigar cosas, ya. Ay, venga ya, hombre. Te sorprende, ¿no? Buah. Te sorprende, ¿no? Pobre. Sí que hace, tío. Sí que hace calor, ¿sabes? Vale, necesito un Mega Satán, ¿eh? Necesito un Mega Satán, ya. Ay. Venga, vamos. Jo, eh, tío. Qué putada antes con la sala esa, ¿eh? Del... El Bad Trip, tío. El Bad Trip nos ha jugado una mala pasada, ¿eh? Nunca, eh... Aunque juegue mucho tiempo, nunca te acuerdas o nunca sabes si te va a tocar esa pastilla, ¿sabes? En el momento preciso, tío. De que te pueda matar, ¿eh? Uy, espérate. Uy, espérate. Es increíble, ¿eh? No quiero nada de ahí. No quiero nada de ahí. Venga. Vamos. Ahí está, fuera. ¿Vale? Ay, qué pesado, ¿eh? Jo, eh. Falta eso, tío. Falta el Swain Mill, macho. La que se puede liar, ¿eh? La que se puede liar con Swain Mill. Pues nada, no se puede ir al... A la Borrash. Me pongo el Dagath. Y vámonos. Y me quiero enfrentar incluso a... A Hash, ¿vale? A ver cómo es el poder del Opheto con... Del Opheto con... Con espada, ¿vale? Isaac. Vale, ahora se supone que en el siguiente suelo me darán dos ítems, ¿no? Pues entonces lo utilizo. La caja en... En la secreta. Y en el... Y en el roleo. Pues... Saldrá. ¡Hostias! ¿O Woffer? ¿O Woffer? ¿O el... Increíble, vamos. ¡Degas! Vale, aquí no está. Woffer está más claro que el agua, ¿eh? Míralo. ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Quién se ha metido aquí? ¡Mírala quién se ha metido aquí! La jefa de la jefa de la reina de la reina. No te estoy mirando, no te veo. No vayamos a empezar, ¿eh? Por favor. No vayamos a empezar, por favor. Bueno. Pues ya está. Ha salido eso. Ha salido eso. Ah, no sé. Es que no me sé tu vida... No me sé tu vida privada. ¿Sabes? Acabo de vetar a uno por ahí. Ojo, ¿eh? Que viene... Viene ella calentita, ¿eh? Viene calentita con espada en mano, ¿eh? Viene ella calentita con espada en mano, ¿eh? Cuidado. Cuidado que hoy... Hoy a lo mejor... Hoy pueda haber más de un veto aquí, ¿eh? ¿Vale? La cap. Pero no sube. Los crío, ¿eh? Tú sabes cómo soy yo, ¿no? Yo a la mínima fuera. Yo a la mínima fuera. A ver. ¿Me dan más tears? No. Pero yo quiero esto. Uy, pues yo quiero vuelo, ¿eh? En verdad. Aunque espérate. Prefiero quitarme... Esto. ¿Vale? Y nos vamos. Yo soy el doble de chula, ya ves. Ya ves. Vale. Vale. Madre mía. Los fetos de espada, tío. Qué bonito. Qué bonito. Hola. Buenos días, Wati. Logré pasar el examen de cardio. ¡Ojo! Enhorabuena, tío. Ahora sí que estás en tolo harto, ¿no? Ahora sí que tienes un... ¡Iiii! Dentro de ti, tío. Enhorabuena, tío. Y yo... Esto lo jodio. Ahora está... Ahora ya relajadito, ¿no? Me alegro, tío. Me alegro, hombre. Vale. ¿Qué tal, tío? ¿Vale? 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 Relajadito, relajadito, calmadito. Aunque me duele el cuello un poco. Porque he dormido tan bien... He dormido tan bien... Que tengo hasta torticulillas. Porque yo duermo retorcido, ¿sabes? Duermo retorcido. ¿Se viene borrada de goma? ¿Intento de borrada de goma o qué? No sé qué... No sé qué... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué bonito! Jotarado, gracias por ese foro, tío. Bienvenido al canal. Y que esté en todo lo alto. ¿Hay un momento? ¡Qué bonito! La madre de Dios. Vale. Lo malo. Que va a ser muy difícil guardarlo con los... Con los fetos, ¿vale? Pero bueno. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vale, espérate. Voy a pillar el vuelo. Venga. ¡Oh! Un momentito, un momentito, un momentito. ¡Para, para, para, para! ¡Niños! ¡Niños! ¡Yuyuyo! Vale, espérate. Nada, es muy difícil, tío. Muy difícil, tío. ¡Vamos, niños! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Esto se merece... Un momento, un momento, un momento. Esto se merece... Un ASMR. ¡Gracias! ¡Un helicóptero, sí! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué preciosidad! De verdad. ¿A ti me tengo que ir? ¿Recuerda? Correcto. Recordad a todo el mundo que aquí está en todo lo alto. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¿De otra manera? Correcto. No te falta razón. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito, tío! Ya está. Ya no hace falta pillar más ítems, tío. ¡Alexis, muy bien! ¿Tú qué tal, tío? ¿Vos sabéis qué? Os borro. No os quiero. Falta que salga el Brixton, tío. Falta que salga el Brixton, tío. Mirad cómo lo llevaba para arriba, ¿eh? Mirad cómo lo llevaba para arriba, tío. ¡Gracias! ¡La R! Vamos a intentarlo, tío No tengo ahora nada de... Hola, Guat, y tanto tiempo sin pasar... No me acuerdo de quién eres, tío Pero bienvenido de nuevo, bienvenida ¡Buena ya! ¿Qué tal, tío? Tío, ahí, ahí, alejadito El Fetospinner, sí El Fetospinner, tío Bien, y tú, muy bien, tío En todo lo harto Pues más fetos vamos a lanzar, ¿no? Vamos a curarnos, ¿vale? Ya creo que no va a hacer falta... Bueno, eso, hay mil... Eh, espérate Se va a quedar ahí ya A no ser que salga un ítem D ¿Cuánto hay que contar? Unos cuatro segundos o tres, tío Qué bonito, ¿eh? Esto es precioso, ¿eh? Esto es precioso, ¿eh, chavales? A ver Mira, mira Los... Encima, niños huesudos ¿Me tengo que ir? Venga, Muffin Cuídate, tío Ay, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que esos son más... Más tiers, creo, ¿eh? Un momentito Un momentito Voy a quitarme el daño Un momento Vale Y... Ay, mierda Espérate Esos son más tiers, espérate Hola, Wati Como estás, muy bien ¿Tú qué tal? Es de esas energías Que salen muy pocas, ¿eh? Sí, sí, sí Ahí está Catorce Vámonos Ay, 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 Dios mío Ay, Dios mío Cómo suena ya, tío Pa, 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 pa Vamos a ver dónde está la secreta, ¿vale? Hostia, me queda todavía hacer las Victory Labs La Victory Lab con este personaje ¿Te quitan los 70 míos o no, tío? Ay, Dios mío Ay, Dios Uy, estos son más tiers, ¿eh? A ver No No me han subido más No te los quita, ¿no? Pues mira Demasiado tarde, oye Hola, chavales Yo creo que ya Mega Satan Vamos al lío, ¿no? Y si sale Delirium Aprovechamos, ¿eh? Aprovechamos con Delirium, tío Hostias Eso es más daño, tío Espérate Eso es más daño A ver, a ver Vamos por aquí Vámonos, ya Espérate Voy a quitarme Ya esto ¿Vale? Y a ver si me aumenta ahora el daño, ¿vale? Y voy a quitarme Nada más Venga Turnado, ¿qué tal? Es verdad No me ha subido No me ha dado la leche, es verdad Es verdad, es verdad No tenía la leche Vale, mira Me ha subido A 12 de daño Esto es bonito No lo siguiente, tío Esto es bonito No lo siguiente, tío Esto es precioso Mira, mira Mira eso, tío Mira eso, tío Mira que violada Vámonos Exclamación cofre Tiene que poner ¿Vale? Exclamación cofres, tío O cartas también Sí Es Bonita Satisfactoria Visualmente Todo, todo, todo Vamos a buscar De paso Me hace Me hace gracia, tío Que pones Exclamación carta Pone ahí el enlace Y el otro pone Croqueta Ay, Dios mío Mira quién está aquí Ay, la croqueta Me cago en la mano Mira croqueta Qué bonito Mira qué sinergia Mira qué sinergia Como mola A Garci Gracias por ese follow Ojo Espérate Me voy a Me lo voy a llevar Para recargar Y encima con Robottom ¿Sabes? ¿Qué tal, croqueta? Vale Bien, bien Me alegro En los Digimones Yo la verdad Que no he jugado Mucho A los Digimon Stories ¿Vale? Sí que mi colega También está Viciado ¿Sabes? Sí que mi colega Está muy Muy viciado Ay, Dios mío Uy, cuidado Que se que ha pillado Espérate Que esto es más Esto da más velocidad ahora Ahí está Vamos a meternos aquí Muchos de estos Sí, es verdad Es lo que me dijo Mi colega también Que es mucho texto Venga Anticrash Yo la tengo activada El anticrash Lo que pasa Que a veces Como que No va Tío No, no Se borra Joder Nada Aquí tampoco está No hay R Aquí no hay sala Sala del error No hay sala Del error Bueno En plan Depende ¿No? Depende Porque Sí que Te puede Es que no sé Si hay ¿Vale? Hostia A ver Esto No, ya no Ya no hace falta Nada Cuidado Cuidado chavales Nunca os quitéis Wrong button Que os baja Todas las stats Que teníais acumulado ¿Vale? Mira A ver A ver Esto si me sube algo Nada No sube nada No sube nada Tío Vale ¿Fuera? A ver A ver Si está aquí ya No Madre mía Voy a tocar dado Porque no sé Si he tocado Ese dado ¿Vale? Increíble Increíble Ay Qué pena Tío Me han dado ahí Claro Me han dado ahí Mucha pena ¿Sabes? De Rion Si se está Se está escondiendo ¿Correcto? Qué bonito Tío No hay No hay Sala del error Ya lo busqué Antes Tío No hay No hay No se puede No se puede Abrir más sala ¿Vale? ¿Vale? Si no Lo estoy abriendo Ahora Para aprovechar Las cargas Pero no No hay No hay No hay No hay Uy La grifagia Tío No hay No hay No hay Ay, Dios mío. Ya está. Ya está, chavales. Desproporcionado 100% y yo. Dale a like, compartid el canal, suscribidse y que estéis. Y... 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 Y...